Dile que yo la amo Yo la amo Quítame esa bachata El Trudy Yo sé que yo no te puedo dar lo que él te da El Trudy, pero vuelve conmigo Yo te daba gusto en la cama ¿Cómo que con el gusto no se compra? Claro Y nosotros no nos ancochábamos plata con huevo Plata no con huevo y ahora no feliz Y ahora ese maldito tigre Te está comprando vainas caras ¡Ay Dios! Miguel, quítame esa bachata La voy a quitar ¡Ay que se me venga todo! ¡Ay te amo! ¡Valor, valor! ¡Llórale, llórale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!